Arriba la mano de todo, esto es una fiesta, y ahora sí, el espíritu payaso. ¡Levanten las manos que vino a divertirse esta noche! ¡El que tenga Facebook, el que tenga Instagram, el que tenga Twitter! ¡Vamos a inmortalizar en este momento! ¡A ver las redes sociales, canigar y las manos al río! Muy bien, muy bien, vamos con la gente de aquí en el costado, como anda la gente de este costado, la gente en el fondo también. ¡Vamos a sacar una fotografía! ¡Los brazos en alto, Hermosillo! ¡Esta noche la vamos a pasar! Muchísimas gracias a la gente de este sector, enseguida volvemos con ustedes. Ahora vamos para aquí en el costado, los brazos en alto de toda esta gente linda. ¡La vamos a pasar Hermosillo esta noche! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Y ahora vamos a apelar a su buena voluntad, predisposición, solidaridad y amabilidad. Le vamos a pedir a todos aquellos que hayan traído celular que lo pongan en modo selfie y que ustedes se tomen una selfie, los canigar y vamos a salir acá de fondo. ¡A ver la selfie, Hermosillo! ¡A ver qué falta en celular! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tanta luz en el escenario! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y todo el mundo haciendo palo, 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 palo! ¡Ay, eso! ¡Ah! ¡A ver la...! ¡Vamos! El número de San Vicente, todos los negros la más caliente y con los botones El negro para la gripa, la más pegante, para el levante y el cerco Le dijo a Benigringo una garganta fuerte de Vicente y con los bailantes Y en medio de los bogazos los escuelos, los mandadores, partidos y los llanos Y le mueve el tinto temán, empezó el resucar No vete que viene, no vete que va a bailar Chilaba en un coche y me siento bien Sonriso, sonriso, sonriso Sonriso, 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 sonriso Y el tinto temán, empezó ese bonito que la gente miraba un pecho de la mamá Le dijo mira que la hijita supermayor, vamos a loco y seguimos allá No sin chiquiradito El que no salta, el que no aplaude, es un aburrido ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! La gripe que la más fuerte, la muy artística de Vicente y con los dos más ¡Venga, no! Una mirada salvaje con un tatuaje tipo del fútbol Hace más allá de un patanocito blanco que lo crean en el maquillito El que no pierdan la piña ¡Vení, luego! ¡Vení, luego! Guarda aquí el calde y mirá que está enfocando la calde. Cintura, pollete. ¡Vení, luego! No me dejes solo, ¡Di, Zay! ¡Ey! En las sesiones de testosterona en que las hormonas formaron parte del beso arte, del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a estar con el piso. Checaron en la casa, checaron fuera de hecho, darse una ducha para romper, ni nada ni perezosa, fuera de la diga, con flugaciones, te va a pasar. Checaron en la casa, checaron fuera de la diga, con flugaciones, te va a pasar. Y en el momento de contestar. ¡Pero qué es lo que pasó, Hermosillo! ¡Noooooo! ¡Nadie perfecto! ¡Fuerte! ¡Nadie perfecto! ¡Todo lo que sube! ¡Y el que no salte es un apagado! ¡Saltando! ¡Nadie perfecto! ¡Nadie perfecto! Tadena el perfeto Otro poco es subida, cariño, corto Tutte porca su, 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 su Tadena el perfeto Tadena el perfeto Y a la luz de la banda Tra la esquina, cariño, la gravedad Tadena el vino a la cariñarista A gustar el cuore a vos Tadena el perfeto 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 ¡Gracias!